Potencia Impotente, Potencia Mundial del Turismo Editorial Los Irreverentes, Abril 9 de 2023 Petro y sus discursos grandilocuentes y mentirosos Cuando habla de la suspensión de la exploración y explotación de hidrocarburos asegura que los recursos que recibe el país por concepto de regalías de petróleo y gas serán fácilmente reemplazables con una correcta y eficiente promoción del turismo. Sí, del turismo Recientemente decía el expresidente Uribe que las cifras en la Semana Santa son preocupantes Se intuyó una disminución del turismo y situó algunas sufres que resultan francamente preocupantes En el eje cafetero hubo una disminución de la demanda hotelera de entre 30 y un 80% En Santa Marta la reducción según Uribe fue del 15% mientras que en Cartagena se estima que llegó al 30% San Andrés fue la más perjudicada, el bajonazo pudo ser superior al 70% La economía del archipiélago se sustenta sobre cinco pilares pero todos ellos dependen directamente del turismo que es el principal motor de la isla La pesca tiene un mercado natural en los hoteles, restaurantes, bares y demás lugares de esparcimiento que son visitados por los turistas Lo mismo sucede con el comercio, tercer reglón, que depende mayoritariamente de los visitantes que llegan primordialmente por vía aérea a la isla La agricultura, que suple parte de la demanda local, también depende del consumo de unos forasteros dado que la producción de la isla reducida y el coco, la yuca y el plátano que se cultiva se comercializan a través de los lugares a los que acceden quienes van en plan vacacional a la isla caribeña En septiembre del 2021 se estimaba que desde y hacia el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés circulaban 40 vuelos diarios oferta que creció significativamente con la entrada al mercado de las aerolíneas de bajo costo que recientemente suspendieron sus operaciones San Andrés tiene una población inferior a los 80.000 personas pero una infraestructura hotelera y servicios turísticos capaz de atener a los más de 750.000 visitantes que llegan anualmente Sin turismo, la tasa de pobreza en San Andrés, que es del 24.1% se dispara como efectivamente sucederán los días posteriores a la catástrofe que acaba de presentarse como consecuencia de la parálisis turística en la Semana Santa Antes de la pandemia, el turismo generó el 3.8% del Producto Interno Bruto Nacional y era responsable en la generación de casi 2 millones de empleos directos e indirectos en el país Vino el COVID-19 y el sector turismo fue uno de los más perjudicados Dueños de hoteles, restaurantes, bares, centros de atracciones se la jugaron a fondo por la resurrección de sus negocios Quizás muchos de ellos creyeron en las promesas de Petro de que su gobierno sería un impulsor decidido de ese mundo La Semana Santa es uno de los momentos más esperados por los empresarios del turismo Hace dos años, durante los Días Santos, más de 2.3 millones de personas, nacionales y extranjeros se transportaron en vida aérea por todo el país Este año, las imágenes de playas solitarias, parques sin niños, hoteles con sus habitaciones vacías aeropuertos sin grimos y restaurantes esperando a comensales fueron la constante De ahí la potencia tan calcariada por Petro Es el punto más alto de la temporada que acaba de culminar San Andrés recibió entre 8 y 11 vuelos diarios Aquello se tradujo en que la ocupación hotelera, en el mejor de los casos, llegara al 27% El asunto es en extremo delicado, no se sabe a ciencia cierta cuántos hoteles, hostales, hospedajes y demás hay en el país Pero se estima que la cifra es cercana a los 12.000 Con un deterioro acelerado del turismo que está experimentando En pocos meses muchos de esos establecimientos se verán obligados a cerrar Con las consecuencias catastróficas que aquello acarrea Y mientras tanto Petro Trinando, su vicepresidente paseando en helicóptero El oscuro ministro Guillermo Reyes diciendo Maja Herías y el ministro del ramo, el de industria, comercio y turismo Concentrado en el desmonte de los TLC suscritos por Colombia